El Miel 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 Quiero ver tu boca, beber tu alma y un trago, el milagro de ser feliz, soy el ojo, una ilusión sin fin. Toda esta dulzura que nos lleva de otro lado, hoy nos pide a gritos lo que vamos a separar. Quiero completarte de tus ojos y eres clavo, quiero darte un hijo que camine a nuestro lado, quiero ver tu boca, beber tu alma y un trago, el milagro de ser feliz, soy el ojo, una ilusión sin fin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.